Hola amigos, buenas noches, gracias por acompañarnos en su programa, que emoción, para nosotras es un gusto recibirlos como cada viernes, muy puntuales a las 8 de la noche. ¿Qué tal Cari? ¿Cómo estás? Hola Mimo, muy bien, muchas gracias, con mucho trabajo, ha sido una semana bastante movida, pero con mucho ánimo de estar nuevamente aquí con ustedes. Así es, disfrutando como siempre de la presencia de la compañía de mi gran amiga. Fíjate que yo siempre he dicho que no es venir a trabajar cuando estás con amigos. Definitivamente no, porque aparte es algo que disfrutas y dicen que cuando haces algo que disfrutas, pues no le llames trabajo porque no te cuesta absolutamente. Exacto, así es. Y hablando de gente que disfrutamos, quiero mandar un abrazo y un beso a nuestros corresponsales, Juan Pablo Peralta, Daniel Olivia y Faisal. Gracias por todo su apoyo y la participación en cada uno también de los programas. Siempre están ahí al pendiente para la retransmisión o para saber de qué vamos a hablar en estos programas. También un abrazo y un beso a nuestra gerente general, la doctora en Derecho, Gregorio Hortencia Castellanos Chávez, por todas las facilidades prestadas para la realización de cada uno de los programas de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y Radio Superación, Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía. Dieciséis años de llegar a tu sentido auditivo. Pues, ¿cómo vamos, amiga, con el tema de hoy? Pues, ¿cómo ves? El tema de hoy es algo que ha estado pasando recorrentemente. Muchos lo identificamos, algunos otros no. Y, pues, como cada programa vamos a tratar de ser muy objetivas y por tiempos y demás, pues, tratar de ir lo más rápido, corriendo posible. Pero que esperemos que se pueda entender bastante bien. Dentro de los programas anteriores hemos tocado muchas situaciones de la salud mental que nos han apoyado, nos han ayudado. A que podamos ir entendiendo muchas situaciones que le pasan al individuo. El día de hoy vamos a hablar un poquito de las consecuencias de la depresión. Para hablar de las consecuencias de la depresión, pues, es importante saber qué es la depresión. Muchos de nosotros lo utilizamos incluso como parte de un lenguaje entre amigos o entre familiares que, por ejemplo, nos expresamos diciendo, me da la depre, estoy depre, ya me entró la depre otra vez. Hasta lo ocupamos para memes, ¿no? Sí. Digo, ahorita todo en la humanidad es meme. Yo soy un meme, de hecho, el diente, ¿no? Y resulta bueno que para entender esta situación de las consecuencias de la depresión, tengo que entender primero e identificar si yo he estado en esta posición de depresión. Todos en algún momento de nuestras vidas, así seamos niños, adolescentes o adultos, lo hemos vivido. Muchos tenemos la capacidad de poderlo enfrentar y de poderlo manejar sin el apoyo de un profesional. Muchos otros no. Incluso hay situaciones muy complicadas que requieren de un apoyo profesional médico, ¿no? Para tratar este tipo de depresiones. Se dice que, bueno, la depresión es un trastorno mental frecuente del ser humano, ya que se encuentra identificado en la situación emocional del individuo, ¿no? Hay muchas cosas de nuestra vida diaria que nos hacen de pronto tener pequeños momentos de, pues, de tristeza. Vamos a identificarlo primero como lo vemos naturalmente o coloquialmente. Cuando nosotros identificamos que alguien está deprimido, ¿por qué te das cuenta, Mona? ¿Tú por qué dices ella está deprimida o él está deprimido? Porque cambia su aspecto, descuida su aspecto, mejor dicho, ¿no? Tiene desorden del sueño, el menticio. Así es. Estas son algunas consecuencias, algunas causas de la depresión. Una de ellas, la principal es el cáncer. No sé si lo han notado. De pronto cuando vemos a una persona que todo el tiempo tiene flojera, que todo el tiempo no quiere, que todo el tiempo no puedo, no quiero, ay, al rato, ay, mañana. Este cansancio es natural cuando se da esporádicamente, pero cuando se da muy seguido, cuando este cansancio se presenta en las personas muy frecuentemente, puede ser una alerta o es una consecuencia de la depresión. No tengo ganas de nada, estoy harto incluso de poder realizar actividades y no precisamente porque en todo el día haya tenido alguna situación que me tuvo movido o que me tuvo ocupado o bastante agitado, exacto, como para que yo pueda decir, ay, no, qué flojera. No. Cuando no hay motivo aparente de esta flojera, de este cansancio, esta es una de las causas principales o consecuencias de poder sentir esta depresión o de saber que estoy inmerso en esta depresión. La que mencionabas, problemas para dormir. Pasan dos cosas. O no duermo o duermo demasiado. Incluso lo hacemos nosotros a forma de broma o burla cuando decimos, ya tengo sueño otra vez. O escuchamos a alguien que dice, tengo sueño, ay, tengo sueño, o tengo sueño. Y entonces, bueno, pues tú estás deprimido, ¿qué onda, no? ¿Por qué todo el tiempo mencionas que tienes sueño y que ya te quieres volver a dormir? Te acabas de levantar y, bueno, esta es una característica principal también de las consecuencias de la depresión, el tener sueño, el estar cansado. O como les mencionaba, no poder dormir. Estoy acostado en mi cama pensando a ver a qué hora puedo dormir, y me volteo, y me volteo. Y estoy en la reproducción de ideas, ¿no? Porque, bueno, esa es otra cosa, otro tema también. En la reproducción de ideas, que lo único que logran es que, bueno, esta parte de concebir o coincidir el sueño, pues nomás no llegue. ¿Te ha pasado, Moni? Sí, sí me ha pasado. Y no hablando precisamente de que estés deprimida. Incluso, ahorita nos estamos enfocando en el tema, pero incluso ahorita con esta situación de cuando inicia la cuarentena, cuando se empieza a hacer mención de todo lo que significa, de todo lo que nos prohíbe, de todo lo que ya no vamos a hacer, empieza a haber esta consecuencia. O de todo lo que tenemos que hacer y no estábamos acostumbrados. Y que, ¿cómo te iba la hora de dormir? Muchos me acuerdo que mencionaban esto de, o soy yo, o el insomnio se está apoderando de mí. No, o sea, no puedo dormir, me duermo a las tres de la mañana, cuatro de la mañana, porque mi actividad se redujo. O sea, ya no es. Sí, sí, no, yo tu actividad física, ¿no? Entonces ya no hay ese cansancio natural que nos lleva a, pues, a dormir. Y es una situación terrible porque estamos de acuerdo que para poder tener una buena salud emocional, una buena integridad del individuo y demás, dormir. Descansar es lo mejor que nos puede suceder. Si nosotros no dormimos como debemos, no descansamos, pasa mucho esto, ¿no? Ay, dormí pero no descansé. Sí sucede porque hay muchas situaciones adentro de nuestra cabecita que están provocando que el cansancio no sea físico, sino precisamente mental, ¿no? Que si le habló, que si no le habló, que si me va a pagar, que si no me va a pagar, que si me dijo, que si no me dijo. Todo esto que aparentemente dijo, ay, no me voy a olvidar de ello, no voy a hablar de esto en este momento, voy a procurar dormir y descansar. Si no lo tenemos acá bien mentalizado y que lo vamos a dejar descansar, seguimos, seguimos en la misma dinámica y entonces logramos que no podamos tener esa paz, como le llamamos, ¿no? De poder tener el descanso y poder dormir, conciliar el sueño. Entonces, cansancio y dificultades para poder dormir. Otra de las más importantes que yo considero es la pérdida del deseo sexual. Esto sucede muy frecuentemente también, no nada más en parejas que ya vienen juntas. Incluso puede sucederme a mí como individuo, a mí sin necesidad de estar con alguien. Esto pasa, esto sucede. El deseo, se pierde el deseo sexual. A veces a lo mejor cuando mi estado de ánimo es sano, es bueno, pues estoy, vamos a ponerle la palabra, no me gusta ocuparla, pero la palabra normal en este aspecto ¿no? Y si tengo a mi pareja y ocurre la situación, pues qué bonito y padre y demás. Lo disfrutas, es placentero, ¿no? Muy padre. Y en el asunto de que no tenga yo pareja, bueno, tengo esta necesidad de autocoplaserme y padre y bonito y... O tengo un amigo, una amiga, ¿no? O un amigo, claro, que pronto vamos a hablar de ese tema de los amigos con derecho. Es un tema bien padre que viene. Bueno, y entonces, ¿pero qué es lo que sucede? Cuando estoy en esa transición de depresión, este deseo sexual desaparece. No tengo ganas, pero ni de mirarme en el espectro, pero ni siquiera de rozarme el brazo, pues, ¿no? Y entonces empiezo a detectar que estas situaciones emocionales que me están sucediendo, ya están pasando del control que puedo yo realizar para mejorarlas. Y entonces, ya está afectando mi sueño, ya está mi cansancio y, por supuesto, pues, ahora esta parte del deseo sexual. Por favor, que no les pase. Yo creo que puede ser una de las situaciones más terribles que puede tener el ser humano. Sí, porque llegas hasta sentirte incómoda contigo misma. Definitivamente sí, ¿no? Bueno, en cualquiera de las situaciones, ¿eh? Ya sea en el apetito sexual o en el cansancio o en la forma de dormir, empiezo a detectar que no es algo que sea frecuente en mí y entonces, por supuesto, que me genera incomodidad, ¿no? Bueno, otra es la pérdida de apetito o comer en exceso, ¿no? ¿Cuál te da a ti, Mon? Pérdida de apetito. ¿Y qué tal? Horrible. Horrible porque igual no tienes, o sea, al no alimentarte, pues también no tienes esa fuerza para hacer tus actividades. Entonces, el cansancio se hace todavía más. Sí, y sobre todo, pues obviamente voy dañando otras partes de nuestro organismo que van llevando de la mano y en cadena otras situaciones que se presentan conmigo, física y emocionalmente, ¿no? Esta pérdida de apetito sucede precisamente por lo que comentábamos, no hay ganas, ¿no? Y por lo tanto, el hecho de querer molestarme en comer, pues me genera el que yo tenga que pararme, tenga que hacerme o incluso cuando gozamos de que alguien más nos prepare, pues el hecho de sentarme frente a la comida donde no la encuentro ni olor ni sabor ni nada por el estilo sucede en esta etapa de la depresión, ¿no? O lo contrario, comer en exceso, ¿no? He tenido pacientes, me encanta compartir, he tenido pacientes que llegan y me dicen, es que yo no comía así, me he dado cuenta que, o sea, ya pedí mi desayuno y estoy con ganas de más, con ganas de más, y entonces lo traducimos en ansiedad. Tienes la ansiedad de querer seguir saciando esta necesidad, pero no por hambre. Decía una pacientita el otro día, es que yo me doy cuenta que no es hambre de la panza, del estómago, o sea, es hambre de aquí, ¿no? Porque de acá del estómago yo estoy llena, es más, ya no quiero, pero lo veo y digo, ay no, sí, sí me lo he hecho, sí me lo empaco, sí le doy, sí me como el otro plato. Entonces pueden suceder esas dos situaciones, que o no me da hambre y no te como absolutamente nada, o como en exceso. Oye, Gay, pero ¿te pueden pasar las dos cosas al mismo tiempo en un periodo de depresión? Claro. O sea, puedes de repente, empiezas en esta depresión, pum, se te quita el hambre, ¿no? Entonces empiezas, bueno, ya, no sé, a ir a una terapia y todo eso, y de repente empiezas a comer así en exceso, bueno, o te empiezas a dar cuenta, como esto, no, yo no comía así, ¿no? Entonces ahora, ¿qué es lo que me está pasando? Que ya empiezo a pedir más y esto, entonces uno dice, ah, no, al principio dices, no, pues ya, ya me estoy recuperando de la depresión porque ya recuperé el apetito. Pero en realidad, no. Sí puede suceder, pueden suceder estas dos situaciones, puedo perder el apetito y también ganarlo de forma excesiva en el mismo momento de depresión. Incluso, mucho lo que hacemos en esta situación de autodefensa es, no, 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 no voy a dejar de comer, esto no me puede lacerar tanto hasta perder el apetito. Voy a comer como lo hago normalmente. Aunque lo quieras hacer normalmente, no hay este sistema degustativo. No hay la sensación del gusto, del placer por comer como lo hacemos normalmente, ¿no? Y entonces voy haciendo como una lucha ahí entre lo que quiero y lo que necesito, porque definitivamente lo que necesito no es exactamente lo que tengo en ese momento. Y entonces empezamos, en esta charla, me acuerdo mucho con unos amigos, me decían, ahorita les cuento mi experiencia en esta etapa de depresión, pero me decían, Karimi, ¿tú no comías así? Y yo, no, es que ustedes no me veían, pero no, yo siempre he comido así, yo siempre como resabroso y me he hecho la ayuda completa con su pedazo de tazajo y el pay de queso de postre y todavía me cabe una caguama, pues no. Y entonces era como, Karimi, pero si tú siempre te has cuidado mucho o has tratado de, no, siempre, o eras hipócrita, pues no, ¿por qué no comías? Y es desafortunado cuando la gente se da cuenta de tus cambios radicales, porque son cambios radicales que realizas y definitivamente no son sanos para ti, ¿no? Ellos mismos me decían, oye, pero, ¿por qué lo haces? O sea, para que no nos demos cuenta que estás deprimida. O sea, aunque no comas o comas mucho, se nota, ¿no? Ya no te arreglas, ¿no? No quieres salir con nosotros. O sea, tuvieron que, tuvimos que venir por ti a los pelos y sacarte de tu casa. Cuando antes llegabas sola. Cuando antes eras tú la que, ¿a dónde vamos a ir hoy, no? O qué se hace hoy. Porque definitivamente el estado de ánimo cambia brutalmente, ¿no? Y eso es hasta donde también lo permitimos nosotros. Lo hablábamos en el programa anterior, ¿no? Si yo estoy identificando que hay una situación que no me convence de mi persona y sé que yo no puedo trabajarla, acudan inmediatamente, acudamos inmediatamente con un profesional de la salud que me apoye en salir del bache, ¿no? A veces nos quedemos superhéroes y pensamos que podemos hacerlo solos, pero de verdad no siempre se puede, ¿no? Y por algo pues existe esta carrera, ¿no? Tan bonita que yo siempre he defendido. Digo, me encanta. Pero por algo existe, ¿no? Porque hay alguien más que nos ayude a entender todo aquello que pasa con nosotros y que para nosotros de pronto es muy difícil poder entender. Yo siento que, bueno, aquí me va a salir un poco del tema, pero es complementando lo que dice Cari. Yo siento que de repente no les hemos dado realmente el valor a ustedes, ¿no? Que es realmente muy importante que ustedes como psicólogos, pues cuidan de nuestra salud mental, emocional. Siempre nos vamos por la salud física, ¿no? Que se me duele la cabeza, que se me duele el estómago, que se me duele la garganta. Pero a veces también muchas de esas cosas son porque no hemos atendido nuestra salud emocional y mental. Y aquí viene mi ejemplo, ¿no? Todos saben que sufro de insuficiencia hepática. Pues yo me hicieron el chorro de estudios a la conclusión que llegaron que era que yo me lo había provocado por todas estas emociones que yo no sabía, ¿no? Entonces digo, es realmente importante, pues a raíz de eso, empiezo yo a ir a terapia, empiezo... No, les voy a decir que, ay, sí, ya en un lapso muy corto de tiempo mejoré todo esto, ¿no? Pero sí me ha ayudado bastante. Sí es un trabajo muy largo, es un trabajo de mucha responsabilidad con nosotros mismos. Tenemos que querernos amarnos muchísimo para seguir las indicaciones que los profesionales de la salud mental así lo hacen. Por ello es que es tan importante que se acuda cuando vemos que nosotros del plano no estamos pudiendo con lo que... con los mismos retos que representa para nosotros poder salir de cualquier... Y una depresión lo que me llevó a esto, pues, ¿no? A lastimar, a dañar un órgano tan importante como es el hígado, porque ya no puedo tomar igual. Ya no aguantamos. Ya no puedo. Más que háganlo por eso. Sí, háganlo por el hígado. Por eso. Bueno, fíjate que otra de las consecuencias es dolor de estómago o estreñimiento. ¿Tú sabías eso? Fíjate que muchos lo desconocen. Y yo tenía el otro día una amiga que me decía, fíjate que... Ella no lo relacionaba porque no sabía que eso sucedía. Esta situación mental con el sistema digestivo está muy conectado, ¿eh? Y de esto va el comentario anterior de la pérdida o del apetito o el comer excesivamente. Ella pensaba... Acababa de tener una ruptura amorosa, dos hijos, complicado. Y me decía, fíjate qué casualidad, porque cuando él se va, yo empiezo a tener problemas digestivos. Y bueno, relacionados directamente con problemas de estreñimiento. Y dice, no puedo ir al baño. O sea, no sé si yo lo provoco, ¿no? El hecho de que no pueda hacer del baño. Pero no me pasaba. O sea, nunca en la vida había sufrido de estreñimiento. Y empezamos a trabajar, ¿no? Empezamos a trabajar en unas situaciones ahí complicadas que tenían mucha relación con esta situación del baño. Y es muy chistoso porque resulta que cuando ellos discutían, la primera evasión era uno de los dos se tenía que ir al baño. O sea, iban a hacer del baño, pero estaban en la discusión completa. Y la reacción de los dos, de alguno, en el momento era, ¿sabes qué? Voy al baño. Aguento. Era como salirse a respirar o a salvar vidas cinco minutos. Regreso y seguimos en la discusión. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Estaba tan relacionada su mente con ese episodio, que cuando ella iba al baño, pues no podía. Precisamente porque relacionaba inconscientemente la situación que se presentaba cuando peleaba, cuando discutía con su pareja. Es exactamente lo mismo que sucede con el famoso cigarrito. Que si no me meto al baño con mi cigarrito, no hago igual, dicen. No puedo hacer del baño. Incluso las personas que somos fumadoras y que ocupamos esta técnica, somos, hemos hecho la prueba, yo sé que sí, de que incluso no teniéndole cigarrito. Si solo lo pensamos, automáticamente empezamos a tener la sensación de las ganas de agua. Es increíble. Increíble. O sea, no tienes nada en tu casa, no tienes cigarrito, no tienes nada. Se te olvidó comprar, pero necesitas hacer del baño. Del dos específicamente. Y entonces dices, ¿qué hago? La primera es ir a buscar si no hay por ahí un rescoleto o algo. Un pedacito que me ayude. No hay. Regresas y dices, bueno, sí tengo la necesidad de ir al baño, pero si mi cigarro no me sabe igual. Cuando empiezo a generar la idea del cigarro y yo me siento en la cosa, en automático empieza el querer hacer del baño. Fue este efecto muy parecido el que se trabajó con la amiga que les cuento. Y entonces a partir de ahí pudo sin problema hacer del baño. Porque trabajó esta idea que ligaba la conversación que ellos tenían con lo que sucedía. Cierto. Sí, sí, sí. Y entonces, fíjate qué curioso. Entonces, fíjate cuánta relación existe en esa situación del órgano mental con el órgano digestivo. Para que te lleve a eso. O sea, bien dicen que el cuerpo es sabio, ¿no? Y sabe cómo y en qué momento. Dolores de cabeza. Terribles. Son unos dolores de cabeza que no te los quitas con nada. Más que con técnicas de relajación que son las más funcionales y que, por supuesto, son las más puras que pueden existir, ¿no? Las personas que nos dedicamos a este tipo de alternativas reconocemos que cualquier fármaco va a ser siempre agresivo para nuestro cuerpo. Sin embargo, por la misma acción que tiene, pues nos ayuda, ¿no? Pero entre menos fármaco consumamos es muchísimo mejor el resultado de todo, ¿no? Los dolores de cabeza son frecuentes precisamente porque todo el estrés que se maneja acá arriba lo recargamos aquí. Y entonces es, no puedo tener concentración, ¿no? Hay malestares todo el tiempo. El clásico, este, el chiste que de pronto ocupamos de cuando las parejas quieren tener relaciones, ¿no? Y es, me duele la cabeza. No, hombre, no lo hagan porque hacer el amor es la mejor medicina que puede existir para el dolor de cabeza. Si te quita el dolor de cabeza, te van a decir, saca tu remedio. Claro, ven, te doy tu remedio, ¿no? Y entonces, pues es definitivamente falso el hecho de que cuando nosotros tenemos dolor de cabeza, realmente tenemos el gusto. Es más, ni siquiera queremos responder, con eso les digo. Es un dolor tan frecuente y tan fuerte que lo que menos tenemos es ganas de querer voltear siquiera a buscar la respuesta de lo que se está, de lo que se está pidiendo. Entonces, esta situación que pasa cuando nos duele la cabeza y empezamos a tener todos los anteriores, cansancio, la situación de falta de dormir o dormir mucho, este, esta pérdida del apetito sexual y demás, son puntos que nos van a ir haciendo referencia a que estoy en una etapa depresiva. Y es lo que tenemos que hacer y ponernos bien buzos, porque esta depresión, como lo comentaba hace rato, nos puede llevar a situaciones orgánicas importantes, ¿no? Habemos incluso quienes perdemos muchas cosas y no nada más me refiero a la salud. Perdemos trabajos, perdemos tiempos con nuestras familias. Perdemos amistades. Perdemos amistades, por supuesto. Y bueno, son situaciones que se van dando, pero que definitivamente tenemos que poner mucha atención porque no nos van a llevar a ningún lado sano, ¿no? Bueno, estos dolores que generalmente suceden se convierten en crónicos, ¿no? Y el ejemplo es lo que nos comentaba hace rato, como ella por no poder, porque no podía, porque de querer yo creo que quería, pero no sabía la forma. Ella por no poder desarrollarlo de forma diferente a bienestar de ella, lo único que creó fue una situación orgánica en contra de su cuerpo, en contra de su organismo, ¿no? Y estas situaciones crónicas dicen por ahí, que habemos personas muy viscerales, ¿no? Esto tiene que ver mucho con esta situación de lo que provocamos hacia nosotros mismos. Porque yo, por ejemplo, yo no me considero una persona visceral. Una persona visceral es aquella que actúa en el momento por impulso, ¿no? Como lo mencionamos en la ocasión pasada. Cuando nosotros llevamos este coraje o este enojo hacia nuestro centro para poder responder, ya lo hicimos pasar por todo un proceso orgánico para que salga, ¿no? Y entonces es terrible porque lo que sale definitivamente, yo creo que el 99% de las veces no es sano ni escucharlo para la otra persona, ni el yo decirlo. Ni decirlo. Y entonces, bueno, se convierte en toda una guerra acampal porque todo lo que yo dije en su momento, lo dije sí porque lo sentía, sí porque necesitaba decirlo, no era la forma de hacerlo, pero lo dije, ¿no? Y entonces estas situaciones, estos malestares se convierten en crónicos precisamente porque no los manejo, porque no sé cómo darles solución. Sobre todo porque no sabes cómo jugarlos de tu organismo. Yo así lo veía, no sabía yo cómo jugar. Sentía yo el coraje y no sabía yo cómo jugarlo. Y llegaba yo un momento en el que explotaba y a lo mejor acabó yo mal los pleitos o con la gente que estaba discutiendo. Y a veces por evitarlos, no lo aguanto porque sé que si yo hablo, va a terminar muy mal eso. Definitivamente sí. Esto afecta al sistema inmune. Lo que provoca es que baja toda nuestra defensa. Oye, pues no estás durmiendo bien, no estás comiendo bien, no tienes un ritmo habitual como el que tú llevabas. Por supuesto que va a debilitar tu sistema inmune. Y entonces va a ser este efecto. Y me voy a tu ejemplo. Va a causar una situación orgánica en el cuerpo porque no me estoy sabiendo defender. ¿Qué hubiera pasado si Mon hubiera tenido las herramientas necesarias para poderlo manejar? Muy probablemente no lo hubiera desarrollado. Sin embargo ya está. Y ahora lo que tiene que hacer Mon es que la consecuencia de esta enfermedad crónica que se convirtió, pese a todos los tratamientos que actualmente puede ella llevar, ya está, tiene que llevar el seguimiento de este cuidado. Porque si no, entonces se agrava y entonces aumenta todavía más la posibilidad de tener una enfermedad muchísimo más grave por no poder controlar esta situación emocional. Fíjate. Sí, a lo que te lleva. Y empiezas entonces a valorar, ¿eh? Yo estuve internada, me hacían miles de estudios, bueno, cuantas cosas cuando... Ah, no les voy a mentir. Después de un año, que la verdad me dio un muy buen internista, el doctor Miguel Ángeles, que le mando besos y abrazos a mi doctor, a mi médico internista, él me dice, Mon, lo que tú desarrollaste es debido a que no supiste manejar tus emociones, así que todo está aquí, ¿no? Y yo la manera en que te voy a ayudar y a guiar, pues es mandándote a terapia. Y así, y así, así lo he hecho, así he estado. Para mí ahorita es, sí ha sido, no, les voy a decir, ah, sí ya fui a terapia y ya cambió totalmente mi vida. No, no, es un proceso, es un proceso, pero va uno disfrutando el proceso porque va uno... Porque uno mismo se va dando cuenta del bienestar que nos estamos generando. Y eso me da mucha risa cuando a veces me pasa una situación de que me enojo y me dice mi mamá, no, tranquila, ¿eh? Acuérdate de tu hígado. ¿Por qué? Porque todo ese enojo, toda esa emoción va a ir a caer en mi hígado. Y qué consecuencias tan, pues podríamos decir, tan fuertes. Sí. Porque no es nada más el hígado, no es nada más la parte del cuerpo que se ve afectada. Es definitivamente todo lo que cambia. Sí. Todo lo que cambia porque tenemos que hacer una... Tenemos que hacer una regeneración, ¿no? De todo lo que está sucediendo conmigo que no he aprendido a hacerlo, ¿no? Y ahora lo tengo que aprender, dijeran por ahí, pues a la fuerza, porque si no, entonces voy a tener consecuencias más complicadas a las que no quiero llegar, por supuesto. No. Bueno, otra de estas consecuencias es el ritmo cardíaco acelerado. No sé si muchos de ustedes lo han experimentado que ya han estado en esta etapa de depresión. Que puede causar cierta agitación que se exacerba por falta de sueño y el cansancio. Sucede que de pronto cuando me desvelo, no vamos a hablar de que estoy deprimido, cuando yo me desvelo, no sé si han notado al día siguiente que mi... Que mi... Ritmo cardíaco. Ritmo cardíaco está acelerado. Y no pongo atención porque de pronto es algo que hago porque ya mi cuerpo lo responde de esa forma. Pero si prestan atención, esto sucede. El ritmo cardíaco empieza a acelerarse. Y entonces, ¿qué es lo que estoy provocando para mí? La famosa taquicardia, ¿no? ¿Qué sucede? Por esta falta de descanso, por esta ausencia de sueño, falta de sueño, empiezo a tener complicaciones orgánicas que mencionábamos y entonces también situaciones cardíacas. O sea, en corto, por una situación grave de depresión que contenga esta consecuencia, puede darme un infarto. Descuido esta parte y entonces empiezo a generar otras y se van acrecentando muchísimo más porque no les estoy prestando atención. Por eso vuelvo a repetir, cuando detecten más de tres de estas situaciones y que todas están desencadenadas por un motivo, razón o circunstancia, acudan con un profesional que los apoye, ¿no? A veces dicen, no, ¿cuál depresión? Vámonos, ahí se te olvida todo, ¿no? Drogas, alcohol y demás en exceso van a generar entonces otra situación conmigo. ya no nada más va a ser la falta de sueño y de apetite, ahora va a ser la falta de dinero, la falta de amigos, la falta de familia, porque bien dicen por ahí que tus amigos son aquellos que están en las buenas y en las malas, pero cuando nada más les conviene estar en las buenas, en las malas fallan, ¿no? ya no es tan bueno. Y pérdida cognitiva. Eso sucede mucho y es de los más frecuentes porque tengo mucha dificultad para concentrar en mis actividades. Es el clásico, ¡ey! ¡Regresa! ¡Ven! ¿No? Sí. Estás en tu trabajo comiendo lo que quieras y te vas bien lejos. No sabes, ni siquiera tú sabes a dónde estás y de pronto es ¡ey! A ver, ¿qué dijimos? ¿De qué estábamos hablando? A ver, no, no hay, no hay, hay una pérdida de poder concentrarme increíblemente y esto sucede mucho y no nada más he sentado y esperando la respuesta de algún trabajo. Ha sucedido cuando van manejando. Así que terrible. Van creando historias acá donde de pronto se pierden y es en automático el hecho de ir manejando y pero ha sucedido. Sí, ha sucedido de casos de accidentes que se ha dado por eso. Sí, de tanto, de tanto estrés emocional que cargamos en la cabecita nos perdemos y entonces suceden muchos accidentes. Por eso, ojo, estas consecuencias de la depresión son algunas de muchas que nos pueden suceder tengamos mucha atención en nosotros, tengamos mucho poder clínico, autocuidado que le llamamos, para poder detectarlo. ¿Cuáles son las situaciones de consecuencia, las consecuencias, perdón, para la depresión? Rupturas amorosas. Es el índice, en el índice nos marca como el primer lugar de una depresión. Rupturas amorosas, muertes de familiares, amigos. Dentro de este índice está marcado el de la pérdida de hijos por muerte. Estas dos son las más generalizadas por la sociedad y por la organización mundial de la salud. Estas dos, como es la pérdida de la pareja y la pérdida por muerte de algún familiar o ser querido, son los que apuntaban el índice de depresiones, estamos hablando de México, que llevan a una situación complicada para el ser humano. Y para complicadas me refiero al suicidio, ¿no? Ya no encuentro salida en mi etapa de depresión y es demasiado fuerte, ¿qué voy a hacer? Porto venas, tomo medicamentos, me aviento del puente, del edificio, de donde quiera y provoco mi muerte porque eso es precisamente lo que estoy buscando, paz, ¿no? Dicen por ahí, es la puerta más fácil. No es fácil, no es una puerta fácil el querer suicidarme. Yo creo que la gente que tenemos la conciencia de querer resolver buscamos formas, ¿no? Definitivamente los que estamos incapacitados para recibir ayuda porque eso es una incapacidad y estoy incapacitado para recibir ayuda. Hago esto y entonces me suicido, entonces me quito la vida para que yo pueda resolver y de alguna forma se resolvió porque ahí paró pero no para esa persona porque finalmente se fue con todo, recogió todos los tiliches y se fue. Sí. ¿No? Y aquí a lo mejor quedó el recuerdo, quedó el por qué lo hizo, quedó el estaba tan joven, quedó el, pero si lo amaban, quedó, quedaron muchas cosas pero la decisión la lleva él o ella, ¿no? ¿Con qué nos hemos topado? Fíjate que te voy a contar que algo de lo más triste que yo he presenciado ha sido el suicidio de jóvenes, ¿no? Y jóvenes estoy hablando incluso hasta de nueve años, niños, pues, niños de nueve años que dicen dejan incluso la carta porque para ellos la conciencia del suicidio es algo aprendido. En algún momento lo vieron y vieron que fue una solución telenovela, película, vida cercana, este, alguien se los contó y entonces lo ven ellos como una solución para. Comentábamos el otro día con unos amigos que aquí los responsables siempre van a ser los padres, ¿no? Cuando estamos hablando de un niño sobre todo, que tú te imaginas la etapa de depresión que vive un niño de nueve años para que pueda hacer este acto. Nos hemos marcado que estos niños lo hacen porque son víctimas de violencia, de cualquier tipo de violencia, donde ya están hartos, donde nadie los escucha, donde ya no hay para dónde moverse y entonces viene todo un desencadenante terrible y los llevan a esto, ¿no? Sí, qué desesperante no encontrar la solución a esa edad, ¿no? Es un niño, es un niño que necesita o que necesitó porque en ese momento ya no, necesito haber sido escuchado, haber sido atendido, amado, respetado, ¿no? Porque esa es una de las situaciones. Fíjate que te comparto, yo que trabajé en el LIF, estuve como encargada de la Casa Hogar Número 1 hace dos, dos, tres años. Se veían situaciones increíbles, ¿eh? Increíbles desde bebés que llegaban con nosotros de tres semanas de nacidos violentados sexualmente, ¿no? Y tú te imaginas no tanto lo que sufrió el bebé porque a forma de conciencia pues no, no lo ve como una persona con una conciencia ya completa, Ya estructurada. Pero, ¿qué hay más allá, ¿no? De los familiares que estuvieron cerca y que nunca dijeron nada. Y en este caso era la mamá que dejaba y permitía que esto sucediera. Desafortunadamente, esto se da en comunidades de Oaxaca. A lo mejor aquí en el centro no se da tanto o se actúa para ello, ¿no? Pero en las comunidades es el pan nuestro de cada día. Y dices, bueno, ¿por qué en las comunidades? ¿Qué hace falta en las comunidades? ¿No? Nosotros nos cerramos nada más a lo que vemos acá, pero allá, allá hace falta ver mucho y ver mucho de cerca y ponerte lente y ir observando cada una de las familias que les hace falta comunicación, que les hace falta ser armoniosos, que les hace falta atención y por eso suceden tantas cosas, ¿no? Muchos de ellos han estado en depresión y ni cuentas en nada. Claro. No saben qué es. No saben qué es. No lo identifican. Si nosotros, que estamos civilizados de alguna forma y que tenemos la información a la mano. Tenemos información a la mano y demás. De pronto se nos escapa y decimos, no, yo deprimido no estoy. No, sí estoy triste. Se fue. Pero deprimido, no. Ups, espérame, pues de las que dijo la psicóloga ese día, de las nueve reúnen las nueve reinas, ¿no? Reúnen las diez, ¿no? Sí. Entonces, hay que poner mucho ojo ahí, ¿no? Les decía yo que, yo les iba a comentar algo muy rápido, de mi experiencia, es algo que a mí me encanta hacer y pues digo, como ser humano tendrá por qué no compartirlo. Hace algunos meses cuando yo me separo de mi pareja, sucede una situación complicada conmigo de depresión. Yo tenía arriba, creo que, quince kilos más de los que me pueden ver ahorita. Ahorita estoy en un peso casi ideal porque me faltan bajar cuatro, ¿no? Estaba yo llenita, gordita, algo que me permití porque nunca había sucedido y resulta que cuando pasa esto, yo solita dije, yo puedo, yo voy a salir de esta, pero necesito auto evaluarme de una u otra forma. ¿Y qué hice? Me propuse deprimirme, así se los digo, me propuse deprimirme cinco días. El día, yo esos cinco días hablé con mis hijas y les dije, me van a ver llorar, me van a ver con ganas de nada, voy a tener ganas de no verlas, de no hablar con ustedes, de no jugar con ustedes, de no cocinarles, es más, no voy a querer comer yo, pero es lo que necesito, es lo que yo quiero hacer. Yo les prometo, son cinco días, si es en menos, qué padre, pero cinco días es mi meta, la que yo voy a a gozar este dolor porque el dolor también se disfruta, y entonces voy a disfrutarlo y agarré estos cinco días. No, hombre, mis hijas me entendieron al cien, no me molestaban, no me hacían nada, yo me tiraba en la cama o me ponía a ver peligro o me enrollaba, lo que quieras. Al día cinco, yo dije, a ver mi chula, ya o quieres más, ¿no? Porque también se vale si necesito más. Güey, ya, ¿no? Ya mis chanclas decían, digo ella, dije, no, ya, ya lloré, ya no comí, ya no hice ejercicio, ya eso, da, 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 da. Como mi organismo lo tengo lastimado por situaciones de hace muchos años, reconoció mi falta de apetito y boom, voy para abajo diez kilos en una semana. Diez kilos, gente, muchísimo. Muchísimo. Y entonces, ese día aproveché y dije, no, esta crisis que tengo la voy a aprovechar, la voy a tomar como una oportunidad. Vamos, reina, a triunfar como siempre, ¿no? Esos cinco días los pesé, esos cinco días me fueron muy mal, yo me los propuse, pero porque yo sabía que así tenía que manejarla. Claro. Y ese día me levanté, me arreglé, me puse súper chula y todo. Esa tacones. Así como la traí y dije, aquí se acabó. Bye, ¿no? Lo cerré, dije, esta parte ya no va conmigo a partir de hoy. Hablé con mis hijas, empezamos a disfrutar, todo padrísimo y entonces sucede que de esta oportunidad la agarro y empiezo a meterme en el gimnasio y empiezo a ver una versión de mí fabulosa. No. Una versión que hoy, después de meses, puedo decir, ay, sí, era lo que yo quería, lo que necesitaba que me pasara. Y volteo a ver mis fotos de cuando estaba yo gordilla y de ahora y digo, no, pues esa versión definitivamente no querías. Esa era yo. Pero no, pero no te lo estabas permitiendo ahí. Sí. O sea, tenías que salir, no importa, arrastrada y como fuera, pero tenías que salir y eso era lo más importante, salir. No. Entonces, por favor, todas estas situaciones que yo les comento, que donde siempre voy a hablar en el ejemplo mío, y que para mí es un gusto compartirles porque soy tan ser humano como cualquiera de ustedes que nos están viendo o escuchando. Pongan mucha atención porque lo único que yo vengo a contarles aquí es eso, ¿no? Es platicarles acerca de lo poquito mucho que yo sé y de las experiencias que tenemos y de las consecuencias que nosotros mismos nos provocamos y buscamos. Pero no es lo que tiene que ser o como yo se los estoy diciendo, ¿no? Es simplemente la sugerencia de lo que se obtiene como conocimiento. Entonces, Mon, por favor, cuando tú detectes, ustedes, cuando detecten en alguna persona estas consecuencias que se dijeron ahorita, alguna de ellas o que reúna la mayoría de ellas, por favor, apóyenlas, ¿no? No critiquemos porque es algo que hacemos mucho. Ah, ya, tú, siempre estás deprimida. Tú, siempre estás así. Sí, ayúdalo, ayúdala, ¿no? Necesita que alguien más hable por él porque él no está apoyado. Es mucho de lo que nos sucede a la mayoría de los seres humanos, sobre todo cuando no nos enseñaron a expresarnos, ¿no? Y entonces nos cuesta mucho trabajo. Y hacer solidarios. Y hacer solidarios, claro. Es empatía. Pues, ¿cómo ves? Perfecto, mi cari, como siempre, un tema muy interesante y un tema que muchos nos sentimos identificados, en especial yo, fue una gran, fue recordar lo que me estaba, lo que me está pasando también y decirle, ay, yo también estoy deprimida, pero aquí estoy, aquí sigo, ¿no? Y, pues, gracias pues también a mi mamá, lo voy a reconocer, al doctor, que la verdad es un gran profesional que supo, supo de guiarme, decirme hacia dónde y pues amigas como tú, como el licenciado Cornelio, amigas del corporativo que este, que ya estaba yo en la, ya en la colita de la depresión, pero se hizo así en compañía de ellos, en compañía de mis, de mis queridos psicólogos y mi psiquiatra, por cierto, un abrazo ahí al doctor Mario Torres, muchas gracias por todo su apoyo, gracias, gracias, de verdad, a la doctora Lolita, gracias, al doctor José Manuel, de verdad, les agradezco, los amo infinitamente, a mi amiga Has, que no me ha abandonado en ningún momento, no como, no como psicóloga, como amiga. Pues amigos, un gusto haber estado con ustedes esta noche, recuerden, su programa que emoción todos los viernes a partir de las 8 de la noche, recuerden vernos y escucharnos la próxima semana por el, nos pueden escuchar por el Face de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, ahí hay una pestañita que dice Radio Superación, le dan clic, nos escuchan inmediatamente en vivo, para aquellas personas que quieran ponerse en contacto con nosotros, para recurrir con nuestra querida psicóloga, lo pueden hacer a través del correo electrónico, radiosuperacioncmc arroba gmail.com o bien llamarnos a cabina y con mucho gusto les damos el teléfono de nuestra querida psicóloga, que es el 951-688-6981, besos y abrazos a nuestros corresponsales, Juan Pablo, Peralta, Daniel, Olivia, Faisal, ah, también besos y abrazos a nuestra querida amiga Dani y Gaby, Gaby Almalus, ella sí es Almalus, no sé, llamamos Gaby y Dani, ya saben que las queremos y las esperamos pronto, muy pronto, pronto, pronto van a estar, amigos, muchas gracias a nuestro querido amigo y productor, maestro, licenciado Cornelio Medlin Cruz, él siempre, siempre echándonos porras y flores, somos sus consentidas, ah, gracias a nuestra gerente general, a doctora en derecho, a Gregorio Hortensia Castellanos Chávez por las posibilidades prestadas para la realización de cada uno de los programas de editorial corporativo de medios de comunicación y nos vamos amigos, porque va pasando desde los platanitos y vamos a comer, vamos, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó a Gregorio Hortensia Castellanos y a Gregorio Hortensia Castellanos y a Gregorio Hortensia Castellanos